Soy Maligno Torres, campeón olímpico de BMX. Casi que perdí la cuenta de la cantidad de lesiones que tuve. Tengo la mitad del cuerpo de titanio, pero lo poco que me queda de carne y hueso, me paso siempre Ratizalir. Posta loco que me saca el dolor. Ratizalir crema, único con capsaicina. Toda la potencia analgésica y antiinflamatoria que actúa sobre los receptores nerviosos, bloqueando el dolor. Usá siempre Ratizalir.